Volvemos al móvil, Silvia Fernández. Muchísimas gracias Pablo. Y entre los pasajeros que encontramos en retiro está Nora Cortiñas de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, Nora, en primer lugar, ¿a dónde está viajando? A ver a mis nietos y bisnietas a Colón, entre ríos. Antes de que tome el micro en unos minutitos nada más, no podemos dejar de preguntarle sobre las declaraciones que hizo Astiz en el marco del juicio de la mega causa ESMA II, acusando a toda la justicia de corrupta. ¿Qué piensa? Mira, pienso primero que es un cobarde y que es una basura desde ya, ¿no? Y que de entrada tuvo desacato con los jueces, cosa de que creo que habría que hacerle algo, una causa, porque fue un desacato cuando se negó a contestar. Los jueces con una prudencia muy controlada, porque era una provocación todo el testimonio este que dio, decidieron permitirle que siguiera. Lo que hacía era leer papeles y papeles que tenía escritos, que dijo que los había hecho en la cárcel. Bueno, él basureó a todo el mundo, empezando desde Kirchner, la presidenta, los juicios, los jueces, el jurado, los organismos de derechos humanos, y después detallando juez por juez, invalidando totalmente ese juicio. Laura, ella habló de persecución política. Sí, persecución política, y que además era todo irregular, que era todo ilegal. Así que, bueno, fue permanente, fue un desacato total, y además de maleducado, bueno, que se puede esperar de un genocida, ¿no es cierto? Pero fue algo que indignaba a todos los que estábamos ahí presentes. Los jueces mantuvieron una discreción, porque él, como amenazaba que si le iban a sacar la palabra, entonces, bueno, le fueron permitiendo. Dijo que traía para leer 4 horas o 7 horas lo que él quisiera. O sea, provocando cualquier reacción que hubiera sido hasta justo. Le agradecemos a Nora Cortiñas, que está a punto ya de subir al micro, y su apreciación respecto de las declaraciones realizadas por el represor Alfredo Astiz en el marco de la causa que se está desarrollando el juicio por la mega causa ESMA-12, en la que acusó a toda la justicia, y particularmente al juez Ollarbide, de corrupto. Gracias, Silvia. Buen testimonio, y sin duda, bien lo dijo Nora Cortiñas, ¿no? ¿Qué se va a esperar de un genocida? Absolutamente nada.